Seguimos hablando del avance del COVID-19 en la provincia. Hay preocupación en el departamento Caramuchita por casos confirmados en Almafuerte y en Embalse. Eran zonas consideradas blancas, zonas libres de COVID-19. Así lo confirmaba el intendente de Almafuerte. Queremos transmitirle que el caso que estábamos esperando, los resultados, ha dado positivo. Transmitirle tranquilidad a todos los ciudadanos y acá con el doctor y el encargado de defensa civil le vamos a contar cómo son los pasos a seguir para que sigamos en esta senda de cuidado. Nosotros procedimos con Marcos de Defensa Civil a aislar a todos los contactos de este muchacho, que ahora es positivo. Esos contactos han pasado a ser contactos estrechos. En este momento está viajando un equipo del hospital de Río Tercero. Vamos a hisopar a todos esos contactos y van a estar aislados. Y bueno, se está haciendo un trabajo de trazabilidad que lo está haciendo Marcos de MIT. para poder aislar al resto de los contactos. Yo quiero transmitir tranquilidad. Estos pacientes se encuentran todos en perfecto estado, no están con ningún tipo de problema. Los vamos a estar monitoreando, tanto al primer positivo como a todos los otros contactos, hasta la espera de los resultados. Bueno, ahí vemos el posteo de la Municipalidad de Embalse, que tuiteó a través de sus redes sociales. La Municipalidad informa que el Intendente Eduardo Maldonado se encuentra en estado de aislamiento por considerarse contacto de contacto estrecho. Es una medida de prevención ante las novedades de público conocimiento del caso del COVID-19. En el transcurso de la jornada, el Intendente y máxima autoridad del COE brindarán un mensaje a la comunidad que será publicado en las redes sociales de las instituciones que conforman el COE. Muchas gracias. Hashtag nos sigamos cuidando. Hashtag responsabilidad social. Bueno, ahí estaba entonces la información. El posteo de la Municipalidad de Embalse confirmando el caso positivo y también el aislamiento del Intendente de manera preventiva. Hay preocupación justamente en Embalse porque esta persona que está contagiada no se trasladó a ninguna zona de circulación del virus. Así que quieren establecer cuál es el origen de este contagio y por supuesto están realizando el nexo epidemiológico y los testeos respectivos.